No me fijas, no me presiones, no, no me importa que tu cuerpo sea veneno, lo quiero quemar hoy. Ya basta para mí, ya no puedo seguir porque mi cara tiene sangre y no me puedo resistir y no me digas no, no me busques mi amor, hoy no quiero hablar de amor. Hoy salgo por la calle y pasaré a buscarme, que rojas de llamas no me pienso detener. Hoy voy buscando ese camino que prepara mi vecino, estoy seguro amigo, que no me voy a contener y no me digas no, no me busques mi amor, hoy no quiero hablar de amor. Hoy salgo por la calle y pasaré a buscarme, que rojas de llamas no puedo detener. Hoy voy buscando ese camino que prepara mi vecino, estoy seguro amigo, que no me voy a contener y no me digas no, no me busques mi amor, hoy no quiero hablar de amor. Hoy salgo por la calle y pasaré a buscarme, que rojas de llamas no me digas no, no me busques mi amor, hoy no quiero hablar de amor. Hoy salgo por la calle y pasaré a buscarme, que rojas de llamas no me digas no, 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 no me digas no. Pero bravo, ya entraron en calor, ellos nos hicieron entrar en calor a nosotros. Lo prometido siempre es deuda, estábamos escuchando a Dulce Rufianes. En primera instancia, muchísimas gracias por regalarnos esta canción, por regalarnos de su tiempo, por venir a compartir. Ya los presenté mil veces al comienzo del programa, son una banda que vienen hace 10 años aquí en la ciudad de Paraná. Músicos virtuosos de diferentes proyectos que se unieron y que tienen mucha buena energía, así que gracias. No, por favor, decían ustedes por la invitación. Bueno, hoy cuando los mencionábamos al principio decíamos que por ahí hay algún que otro tímido que empieza con el pie, con la puntita, que va subiendo y va un poquito, va saltando, pero en este caso en un formato acústico como que ya empezamos a mover, no me quería imaginar que va a ser el 7, entonces no, mañana. Mirá, siempre estuvo, o algo que uno destaca, no, de nuestra parte sino del público, es que siempre se ha prestado y se ha portado muy bien con nosotros. Si bien la música invita, está bueno siempre hacer partícipa a la gente y creo que hemos tenido una buena recepción desde el principio y la gente se copa, baila, la pasa bien. Sí, se contagia, digamos, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo la primera vez que los vi, no recuerdo bien dónde fue, pero si no me equivoco fue en la Casa de la Cultura, no quiero mentirles, pero me acuerdo que tiraban billete con... Ah, de todo un poquito, puede ser. Creo que fue su segunda fecha o tercera fecha, no me acuerdo. Puede ser, sí, sí. Me cae risa, me encantó. Pádenas el 7 también. Ahí va, dólares me imagino, ¿no? Dólares. Y como está la cosa, sí, porque el peso está evaluado, así que estamos dejando verde. A mí en lo particular, la verdad que me gusta mucho, trato por ahí de dejar un poco la subjetividad de lado, pero tienen una identidad muy particular, tienen mucha buena energía, mucha buena vibra, y es increíble, pero ustedes no son sonsos, o sea, ustedes son conquistadores arriba del escenario. Mirá, ya hace, bueno, hace unos años que uno ya viene tocando. Más allá de eso, un poco es también la idea, siempre que nos hacen una nota aparece un versito o un spot que ya tenemos armado, pero es un poco lo que buscamos, ¿sí? Que la gente no solo vea una banda tocando en vivo, escuchar un tema, sino que vea una puesta en escena. El estilo te permite hacer un montón de cosas y nosotros tratamos de aprovecharlo. Que la gente no solo disfrute de un tema, sino que disfrute de un buen show, tratamos de ponerle una estética arriba del escenario, más allá de los personajes que somos cada uno. Tratamos de poner un poco de baile, un poco de actitud, y creo que hemos encontrado la fórmula para que justamente la gente le guste de eso, guste de eso y guste de ese producto. Genial. ¿Y quién fue el impulsor de decir hagamos este género, por ejemplo? ¿Quién es el responsable? Todos los dedos fueron para vos, digamos. A ver, sí, a ver, en realidad de los originarios quedamos tres nomás, pero bueno, en realidad con los que iniciamos la banda fue un poco... La verdad que, siempre repito lo mismo, veníamos todos de estilo distinto, veníamos del heavy, veníamos del punk, veníamos del rock and roll, alguno más tirando del pop. Cuando nos juntamos, encontramos en el rockabilly un poco esa fórmula. En ese momento, el batero que estaba tocando Leo Almada, venía con esa impronta, venía escuchando rockabilly, y bueno, fue un poco, encontramos en el rockabilly la unión de todo eso. Si bien hacemos rockabilly, no es un rockabilly clásico, van a encontrar un montón de notas de otro estilo. Bien, yo soy por ahí de las que piensan que la música trasciende todo tipo de barrera del tiempo, ¿no? Más teniendo en cuenta el rockabilly de los años 50, ¿no? De que cómo fue pasando de generación en generación. ¿Cómo llegó este estilo a tu vida, que vos lo impulsaste? Y bueno, a lo de los compañeros también, a Denis y a Joaquín. No, qué sé yo. Medio que el rockabilly nos encontró a nosotros. ¡Ay, va! Los buscó. Es más, siempre lo mismo. De hecho, el que menos escucha rockabilly creo que soy yo. Pero bueno, los chicos, escuchamos de todo. La verdad que lo disfrutamos. Como te digo, fue un poco poner en el medio la cuestión de... Y fue surgiendo solo. Claro, y justamente es el género que a ustedes se les presta para decir, bueno, vamos a aportar algo más al show, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, de hecho, los chicos vienen también. Ellos de tocar otro género. Yo, por ejemplo, el Rey, el Sky y el Denny. Claro. Una mezcla. Y ahora, yendo un poco más a lo que es el rockabilly, o el rockabilly, como... Ustedes corríjanme la pronunciación exacta, porque uno, viste por ahí, que no conoce, como en mi caso... Es un letrado. Claro, no soy un letrado en eso. No te preocupes, nosotros tampoco. Lo han dicho tantas veces, seguramente. Bajo esa ignorancia, digamos, ¿qué artistas ustedes recomendarían para que alguien les vaya escuchando y se vaya preparando también? Además de ustedes, justamente, ¿no? Como un referente del género. A ver, los referentes están los clásicos, está Chuck Berry, bueno, para él, el más popular es Elvis. Pero hay, qué sé yo, hay de todo. Están los de Strike Cut. Bueno, lo que él dice en chiste, en realidad, es un poco lo que tenemos nosotros. Pero justamente nosotros hacemos, dentro de los covers que hacemos, más allá que los shows están básicamente compuestos por temas nuestros, hacemos, por ahí creo la característica, hacemos temas de, o los covers de otros estilos que no son propios del rockabilly, hacemos covers de Leo Mattioli, como decía... Lo has escuchado, sí. Ven y hacemos temas de Ramones, hacemos temas de Motorhead, de Sandro. Bueno, Sandro es un referente un poco local del estilo, pero bueno. No, rockabilly clásico, por ahí el más conocido es Elvis, Chuck Berry, tenemos los Strike Cut, por ahí otra corriente, pero bueno, hay el mismo, Ryan Setzer, hay de todo. Claro. Para quien lo conozca, como es mi caso, ya podés ir googleando un poco más. Sí. Además de Elvis, ¿no? Y de Chuck Berry, que fueron los dos que conocían. No, hay de todo. Y hoy, por suerte, tenemos internet que ahí encontrarás. Sí, a morir. Y con respecto a Joaquín y a Denis, ¿cómo fue que se encontraron con el rockabilly? ¿Pronuncio bien yo también o no? Yo estoy en duda todavía. ¿Cómo es decir con el género? Me pasó que, bueno, siempre toqué la guitarra y me encontré con Rocola, que estaba la vacante, y amigo de mucho tiempo, me invitó y me encantaba, porque yo solo lo veía desde antes, que iba a ver, me encantaba. Claro. Entonces, formar parte para mí es increíble. Pasaste de fan a músico. ¡Bien! Muy bien, ¿eh? ¡Hace Dios! Buen paso. Y abajo arriba de la finalidad. ¿Y en el caso de Joaquín? En mi caso, por ejemplo, yo también venía de otras bandas, de otros géneros, de otros estilos, un poco más del reggae, el ska, también un poco del sinfónico. Y también me encontré igual que a él. Yo a ellos los conozco de hace muchos años. Creo que la primera vez también que los vi fue en la Casa de la Cultura, en las jornadas culturales. ¿Le gasté un billete o no? No, no, no. Y bueno, a mí me llamó uno de los trompetistas, Alejandro, que ellos estaban por grabar la sesión de los videos, y me invitó a grabar de esos videos, y bueno, me sumé al proyecto también, y ya. Desde ahí llegamos puestos puntapié para completar el grupo, digamos. Genial. ¿Y cómo se preparan para el 7? Mirá, el 7, la verdad que es una... Nos estamos probando bien. En realidad es un desafío para nosotros. La primera vez que tocamos en Limbo, no lo habíamos tocado nunca. El primer desafío va a ser, vamos a ver cómo entramos arriba del escenario. Eso, ¿no? Pero bueno, no, estamos armando un showcito, como bueno, te dije en otras oportunidades, un showcito picante, para bailar, para pasarla bien. La idea es hacer un repaso por lo que fue Canalla, el primer disco de estudio, aparte del demo, La Pandilla de la Muerte, que fue la sesión en vivo. Y bueno, algunos, ya hace un tiempo que venimos componiendo, estamos en una etapa de composición, y bueno, a mechar algún que otro temita nuevo, sorpresa, para ver cómo responde, para ver cómo lo toma la gente, y bueno, para mostrar algo nuevo. Si va a haber algún que otro músico invitado, va a haber alguna sorpresita, así que va a estar bueno. Me encantó porque dijo un show picante y empezaron a temblar los vidrios, mira. ¿Todo? Yo por ahí pienso de que el tiempo es súper relativo, ¿no? Pero hace bastante no tocan, o yo estoy un poco perdida con la agenda cultural. Y en realidad, estamos preparando para componer. Ay, va, bien. Tenemos que renovar el top de canción. Bueno, le recordamos a los oyentes, si de repente hay algún colgado del otro lado, Canalla fue grabado entre el 2015 y el 2016. Más o menos. Ya la música misma, o las ganas por ahí le pide de generar otro material. También, en realidad, nos pasó, le digo, por suerte que nos agarraron dos años con mucho laburo. No solo acá, sino que tocar mucho en el interior, dentro del río, salir por ahí a Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, que por ahí son las provincias o las ciudades que más visitamos. Y por suerte nos agarró con mucho laburo y poca etapa de composición. Entonces, bueno, teníamos la última fecha pautada en mayo, si no me equivoco, que tocamos en el puerto. Bueno, decidimos meter un parate porque había mucho material crudo para laburar y no nos estábamos haciendo el espacio. Claro. Y bueno, está bueno, más allá del show y demás, armar cosas, no solo para el público, sino para uno, para renovarse, para, bueno, para no aburrirse un poco de todo esto que disfrutamos tanto. Para venir con cosas nuevas continuamente. Totalmente. Y brindarle mucho más al público. Al fin y al cabo termina siendo como un motor, ¿no? Esto de poder generar material nuevo termina siendo un motor para darle continuidad. Y el combustible es una canción. Totalmente. De hecho, nos pasó a haber rotación de músicos, qué sé yo, por suerte, nos pasa que el músico que va saliendo, al ser todos amigos, siempre te queda un vínculo, entonces, no sé, nos cruzamos y se pone a violar, no sé, a hablar. El violero, el Denny con Juan que en el intervista anterior pone a charlar, vuelve al ensayo con una idea, Claro. Hay un cierto compañerismo y comunidad entre ustedes que nos lleva a eso. Hay un montón de ideas y hay un montón de ideas que están sin cerrar y que siempre digo por suerte porque es por fechas que no la podíamos cerrar, así que bueno, decidimos meter un cortecito desde mayo hasta, bueno, esta fecha para... Y celebrar de paso. Totalmente. Totalmente. ¿Qué te parece si escuchamos algo más mientras tanto? Sí, pero... ¿Antes algo una pregunta ahí pendiente? Sí, hay una pregunta pendiente ya que veníamos hablando un poco y venían comentando acerca de que están trabajando en material nuevo. ¿Se puede alguna primicia acá tirar a ver que me cuenten o no? Soy de ella a trabajar. No, a ver, no, a ver, seguimos con la estética. Siempre Rufianes busca letras picarescas, alguna que otra... Nosotros nuestras letras hablan mucho de amores perdidos, de amores frustrados, de... ¿Escribís vos, Gonzalo? Escribo yo, sí. Bueno, entre todos nos vamos apoyando generalmente. Es una cuestión de que tengo facilidad y escribo yo, pero bueno, entre todos vamos cerrando la idea, ¿sí? Bien, bien, bien. Yo recuerdo hablando de canciones nuevas y demás, cuando fue su presentación que fue en la vieja cocina en La Indija, si no me equivoco, era un disco, yo no estuve, me lo perdí y después me dijeron, boludo, ¿por qué no fuiste? Porque no, no sabía lo que estuvo, qué sé yo, y después vi fotos, todo lleno, y yo decía, si es la presentación, ya me dio una imagen de wow, o sea, estuvo genial. Así que me imagino que para celebrar también va a ser algo muy lindo. No, la idea hoy, en realidad esto es como una antesala, se viene, estamos armando algo un poco más grande para el fin de año. Pero bueno, necesitábamos tocar, como que veníamos de Imparati, porque está bueno tocar en vivo, por eso forzamos de alguna manera, armamos esta fechita del 7. Sí, la idea de proyección es a fin de año meter un festejo con todo, con todas las letras. ¿Número de integrantes? Porque acá hayamos tres, pero sabemos que son varios, pero no recuerdo exactamente cuántos son. Mira, actualmente somos siete. Siete. Los dos secuaces acá me acompañan. Bueno, en otra guitarra está Rocola, batería Leda Segovia, trompeta Bruno, Toño Mercado y en contrabajo Tolo Fernández. Bien, saludos para ellos también. No, más allá de eso siempre lo mencionamos, somos un equipo donde más allá de los siete que estamos arriba, ocho, cuando en su momento estaba Ale, que bueno, ahora está colaborando desde otro lado, somos un equipo bastante grande, bueno, está Patiño escondido ahí detrás de cámara. Lo dejaron de lado, igual. Lo invitamos a que pase, pero... que no venga. Somos un equipete, está Arná, está Carlitos, bueno, hay mucha gente que labura y hace posible todo esto. Genial. Yo me quedo con ganas de escuchar más ya que voy a decir que la canción. Yo me quedo con la manija por eso quería que toquen algo más también. Bueno, vamos. Adelante muchachos, dulces rufianes, en Adiós de Rocco. ¡Gracias! ¡Gracias! El tiempo es tirano parando y las miradas que se acercan susurrando solo quiero tu calor por favor que en mi cama y en mi noche solo escucho tus reproches dame en el beso de tu cuerpo sé que me vas a querer. En la habitación te sigo más infame del amor del amor y las miradas que se acercan susurrando solo quiero tu calor por favor y en mi cama y en mi cama y en mi coche solo escucho tus reproches caminé en el beso de tu cuerpo sé que me vas a querer porque yo me voy a enloquecer y porque yo me voy a enloquecer y porque yo te voy a enloquecer y porque yo te voy a enloquecer la habitación entre los dos los cuerpos asesinados al amor y lo hay perdón y lo hay no me digas la suerte ya está echada y tus cartas van marcadas porque yo me voy a enloquecer y porque yo me voy a enloquecer y porque yo me voy a enloquecer y porque yo me voy a enloquecer la suerte la suerte la suerte la suerte Dulce Rufiarna, reveladores De un frenesí que te invita a moverte Claro que sí Mañana entonces, en calle Güemes y Liniers En Limbo Pub 100 pesos anticipadas, ¿no? ¿Qué haces con 100 pesitos? Escuchame, casi que no te alcanza Para el atado de Pucho, no te alcanza Ahí A partir de qué hora ¿Cuál creen que va a ser la joyita de la noche? El broche de oro Va a haber sorpresas, como siempre va a haber invitados Siempre tenemos de comodín algún que otro cotillón Pero bueno, va a estar lindo Va a estar lindo Vamos a pasar video al principio De bandas locales Ah, bien Que vayan temprano a las citas de las 22 Obviamente, como todos sabemos Siempre la banda arranca un poquito más tarde Pero la idea de la antesal es eso Pasar videos de bandas locales Mostrar el material que tenemos Sacar la ciudad, porque la verdad que hay un montón de bandas No siempre hay espacio para mostrar las cosas Por eso era un poco la idea Me encanta esto Porque refleja la hermandad también Y de tener en cuenta De que la cultura la construimos entre todos Entonces son pequeños aportes de arena De que son geniales Totalmente, pero bueno, sí La cita a 22 horas Perfecto Bueno, y el frío tampoco va a ser una excusa Porque ahí adentro se van a mover seguramente No, no hay excusa No hay excusa por frío No se suspende por lluvia Excelente Gracias Gonzalo, gracias Joaquín Gracias a Deni por haber venido Y yo pienso que no hay dos sin tres Puede ser ¿Los pongo en compromiso o no? No, no Muchas gracias, en serio Vamos, gracias por todo Bueno, ahí tenemos Qué pedigüeña me dicen detrás de la cucaracha No, 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 acá me dicen Que hay entrevistas ahí para regalar Ah, hay entrevistas Sí Hay dos entradas para regalar Totalmente Bien, gracias Entran a nuestras redes sociales Ahí pueden participar también Y para conseguirlas a través de ustedes Con cualquiera de la banda Y si no lo pueden encontrar en el Music Tour En Río Servicio Técnico O en Full Service ¿Y redes sociales? ¿Y redes sociales? Tú, Cervianes Tanto en Instagram Como en Facebook Bueno, en Youtube Tú, Cervianes Oficial Un mensaje Y coordinan para la entrada Totalmente Muchas gracias Gracias ¿Vamos con uno más? Vamos con uno más De granse cuerpos y algo más Los que adornaban el umbral Dieciocho tiros se gastaron Y brindaron con la muerte En el banco del lugar Él no sabía disparar Un mal día para aprender La suerte estaba de su lado Y el gatillo preparado Era día de perder El primer tiro estalló Su sangre hervía sin control Lleno los sacos de dinero Y los cartuchos en el suelo Contemplaban el horror Y escapó quemando tiros Junta el suelo Buscando un amanecer Y descubrió que su destino Era ser un objetivo Siempre fuera de la ley y escapó quemando tiros se gastaron